El Evangelio Sinóntico Entró de nuevo en Cafarnaún Al poco tiempo había corrido la voz de que estaba en casa Se agolparon tantos que ni siquiera ante la puerta había ya sitio Y él les anunciaba la palabra Y le vinieron a traer a un paralítico llevado entre cuatro Al no poder presentárselo a causa de la multitud Abrieron el techo encima de donde él estaba Y a través de la abertura que hicieron Descolgaron la camilla donde yacía el paralítico Viendo Jesús la fe de ellos Dice al paralítico Hijo, tus pecados te son perdonados Estaban allí sentados algunos escribas Que pensaban en sus corazones ¿Por qué este habla así? Está blasfemando ¿Quién puede perdonar pecados si no Dios solo? Pero al instante conociendo Jesús en su espíritu lo que ellos pensaban en su interior Les dice ¿Por qué pensáis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir Levántate Toma tu camilla y anda Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados Dice al paralítico A ti te digo Levántate Toma tu camilla y vete a tu casa Se levantó Y al instante tomando la camilla Salió a la vista de todos De modo que quedaban todos asombrados Y glorificaban a Dios diciendo Jamás vimos cosas parecidas Muy bien queridos hermanos y hermanas Como vemos nos encontramos con un pasaje bíblico hermoso Vemos aquí la situación de un paralítico Un paralítico que quizás podemos decir Un muerto en vida Relacionemos esto quizás con un funeral Él no se valía por sus propios medios Sino que lo llevaban entre cuatro Y eso nos evoca precisamente quizás a un funeral Por eso podemos decir que se trataba de un muerto en vida Pero que pasa Se encuentra o lo llevan mejor dicho Lo descuelgan como quien llevan una persona en un ataúd Y lo meten dentro de la tierra Pero que pasa Lo llevan ante Jesús Aquel Jesús dueño de la vida Dueño del amor Y tiene compasión y misericordia de esa persona Lo levanta Lo resucita Ya no es una persona que está muerta en vida Sino que lo incorpora nuevamente a la comunidad Y le regresa la vida Si miramos en los evangelios En su traducción griega Lo que es el verbo levantar Y el verbo resucitar Tienen la misma palabra El mismo origen griego Que equivale a egeiron Entonces Jesús Levanta Al levantar a este paralítico Lo que está haciendo es Lo está resucitando Y quiero que pienses Allí en tu corazón Y en tu mente Cuál es esa camilla que llevas Y quiero que sepas que el Señor Ha resucitado Y el Señor igual también nos quiere levantar En este momento Y quiero que sepas Que es tanto su amor En profundidad para con cada uno de nosotros Que nos levanta y nos resucita Y ya no estamos O ya no somos personas Que vivimos en este mundo Como muertas Sino que vivimos en Jesucristo Nuestro Señor Sino que vivimos en Jesucristo Sino que vivimos en Jesucristo Sino que vivimos en Jesucristo